¡Bienvenidos al mejor aficionado del cuerpo del equipo! ¡La tigre mexicana del Pacífico! ¡En este estado, en la promesa, ha sido un día! ¡Aquí está la profesión de la realidad! ¡A la altura del mejor aficionado del cuerpo del equipo! ¡Los Chocos de Ciudad de Belén! ¡Bienvenidos! ¡Los Chocos de Ciudad de Belén! ¡Los Chocos de Ciudad de Belén! ¡Los Chocos de Ciudad de Belén! ¡Bienvenidos! ¡Los Chocos de Ciudad de Belén! ¡Pamela más! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!